Música ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Leandro Brussone, soy gerente comercial de Gutenberg y gerente comercial de Flexpack Embalajes. En esta transmisión, a través de streaming en nuestro canal oficial de Fundación Gutenberg, les vamos a contar y les vamos a mostrar nuestro nuevo producto, Diplomatura en Desarrollo y Producción de Packaging. Esta Diplomatura va a ser su génesis en la decoración y en la impresión del packaging. Y lo más importante de todos, vamos a atomizar cada una de las segmentaciones de este mercado, que es muy grande y tiene muchas ramificaciones. Muchas de ellas no son tan conocidas como otras. Para todos nosotros sería muy común hablar de un estuche de cartulina, de hablar de un envase flexible. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de un envase de vidrio? Cuando hablamos de un envase de plástico, ya sea de PET o de PVD. ¿Qué pasa cuando hablamos de una botella de aluminio? Entonces, esta génesis de nuestra diplomatura va a permitir entender, aprender y poder aplicar todos los procesos en cualquier tipo de envases que ustedes tengan. Llámese flexible, rígido o semirrígido. Esta es un poco la génesis de nuestra diplomatura. Para nosotros los envases son, además de elementos que deben vender, proteger y contener, tienen que vender de forma activa. Es decir, no basta con solamente tener algún tipo de identificación o de información. Deben vender de forma activa. Yo les voy a pedir que nos acompañen hasta el final de esta videoconferencia. Vamos a dar beneficios especiales en la inscripción como promoción de lanzamiento de diplomatura. Así ustedes pueden sumarse, pueden venir, pueden sumarse a Gutenberg y puedan no solamente conocernos, sino aprender y permitirnos acompañarlos en este proceso de aprendizaje en toda esta industria de packaging para poder pasar de la idea del packaging a el mercado con el producto ya conformado y en góndola. Así que, bueno, yo les voy a mostrar ahora una presentación. Así ustedes pueden ir viendo un poquito nuestra génesis. Pueden ir viendo esta explicación que yo les estaba diciendo y a lo último de todo vamos a meternos en concreto en la aplicación de la diplomatura para que ustedes puedan ver el desarrollo curricular y demás. Nosotros somos Gutenberg, como les decía. Tenemos más de 117 años de historia. Nos dedicamos desde siempre a la capacitación y a la formación en la industria gráfica, sistemas de impresión y procesos transversales. Ya lo van a ir viendo. Así ustedes nos pueden conocer bien en concreto. Vamos concretamente a ver todo el tema del mercado del packaging. Nosotros elegimos tres características puntuales del mercado del packaging. Una es la diversificación, una es la compra subconsciente y la otra es la sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de diversificación? Generalmente la industria del packaging y desde hace unos años, esto fue un movimiento que se generó muy fuertemente en la década del 80. Hoy en el siglo XXI ya estamos en un pleno proceso de diversificación. ¿Y qué sucedió en concreto? Pasamos de fabricar un monoproducto a fabricar subproductos de ese monoproducto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en la mayoría de las charlas porque es el que más me gusta y en Argentina es un producto muy nativo nuestro que es la yerba mate. Nosotros hace muchos años, nuestra yerba mate era yerba mate con palo o despalada. No había otro estilo. Hoy tenemos un montón de sabores de yerba mate. De hecho, en función a las estadísticas del INIM, tenemos muchísimos sabores con muchísimas marcas. Eso quiere decir que el mercado se diversificó. Eso pasó con la mayoría de los productos y nosotros lo podemos ver. Esa diversificación no se dio solamente en el tipo de producto o en el tipo de yerba mate, sino también en el envase que la contiene. Eso hizo que nuestros volúmenes de producción no solamente bajaran, sino que también se cargaran mucho más de imagen. ¿Para qué? Para poder llegar al consumidor de una forma adecuada que ahora lo vamos a ver. Bien, la otra es la compra subconsciente. Esto está estudiado. Hay estudios en México y Estados Unidos que se demostró que la compra, es decir, cuando nosotros vamos a la góndola y tomamos un producto de esa góndola, decidimos en ese tomar el producto aproximadamente el 30% del proceso de compra. Ahora bien, ese 30%, nosotros sabemos por qué lo hacemos, está demostrado con estudios de que prácticamente no sabemos muy bien por qué lo hacemos las personas, porque se hace a nivel subconsciente. Es decir, son pequeñas acciones cerebrales que suceden que nosotros no controlamos, que nosotros no sabemos que suceden, pero sí inciden en el proceso de decisión de compra. Está ahí la génesis de la compra subconsciente. De hecho, hay un gurú que se llama Jürgen Klarik, que lo dice claramente en una frase donde dice vendele a la mente, no le vendas a la gente. Es literal, porque en definitiva nos están vendiendo en función a nuestro subconsciente que nosotros no podemos controlar. Ahora vamos a hablar un poquitito cuando veamos la parte de impresión. Y sustentabilidad, porque obviamente tenemos que lograr que nuestros envases en general, en toda la industria de envases, cada vez tengan menor impacto ecológico. Es decir, hoy ya la sustentabilidad no es una moda, es una necesidad y es un requerimiento de nuestros clientes. Y es una necesidad y compromiso con el impacto ambiental a nivel mundial. Hoy estamos en una situación donde estamos obligados, sí o sí, a poder mejorar nuestros procesos, nuestros materiales, para que sean cada vez más sustentables y para que el impacto ambiental sea cada vez menor. Bien, todos estos ejes los vamos a estar tocando en nuestra diplomatura, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, como yo les he hablado antes, en función a la diversificación y a la necesidad de cada vez vender más de los envases, es decir, que los envases son contenedores hoy activos, tenemos este tipo de estímulos que hoy los envases y los print buyers, los brand owners, lo que hacen es llamar a estas cuestiones para poder generar cada vez mejores empaques. Podemos tener estímulos olfativos, cuando podemos tener, por ejemplo, un barniz odorizado en algún tipo de estuche. Podemos tener táctiles, si ustedes ven, hay barnices que tienen relieve, hay barnices mate, hay barnices soft touch, hay un montón de composiciones de barnices y lacas que permiten tener un acercamiento al consumidor mucho más amigable. Por eso muchos envases son mate, las texturas mate son más amigables al tacto del ser humano, por ende generan mejores ventas. Después tenemos los estímulos visuales. En los estímulos visuales es donde nosotros agregamos y hacemos todo lo que es la parte de impresión y decoración que nosotros hablamos. Tenemos muchísimos tipos de decoración, muchísimas metodologías de decoración para que ustedes puedan ver todo el mercado amplio que hay y los vemos todos en la diplomatura en desarrollo y producción de packaging de Gutenberg. No solamente vemos el sistema de impresión como una parte de la cuestión, sino vemos cómo es la mejor forma de aplicarlo y cuál es la condición superficial del envase para poder aplicarlo, porque es bien amplio y es muy arduo el tema. Y los auditivos, que estos hoy por hoy se están utilizando, se utilizan menos. Yo más que auditivos, por ahí los llamaría un poquito interactivos, donde tengo códigos QR o códigos para poder escuchar determinados temas en un envase que venga con un pequeño código para escucharlo a través de Spotify o alguna otra plataforma. En cuestión, hacemos eje en la decoración del envase. Me gusta decir decoración porque no todos los envases se imprimen, aunque yo los vea con un cierto nivel de color. Hay envases que se imprimen, hay envases que se colorean y hay envases que o se pintan, para hablarlo en palabras más de mercado, o hay envases que directamente yo les aplico un material encima para poder decorarlos. Como, por ejemplo, las conocidas fundas termocontraíbles. Y los sistemas de impresión que vamos a ver son impresión offset, impresión hueco grabado, tampografía, flexografía, serigrafía, sublimación y todos los sistemas de impresión digital que nosotros ya conocemos, que vamos a poder ver la génesis de cada uno de los sistemas de impresión. A mí siempre me gusta mucho esta frase y me gusta mucho mencionarlo, porque en nuestra industria gráfica y más la que está abocada al packaging, muchas veces decimos, bueno, un envase flexible se imprime en flexos o se imprime en hueco. Huecos para altos volúmenes, flexos para volúmenes medios. Hoy la realidad es que ya no podemos hablar de huecos para altos volúmenes, flexos para volúmenes medios y chicos, porque en realidad lo que nuestros print buyers, nuestros clientes compran son soluciones. O sea, el producto, el envase es apenas, si quieren, un medio para resolver la necesidad. Porque nuestros print buyers, nuestros brand owners, lo que hacen es comprarnos soluciones. Y esta pregunta que siempre me gusta hacer es, ¿los sistemas de impresión se reemplazan? La respuesta es no. Hoy no se reemplazan. Hoy los sistemas de impresión conviven. Esto es algo que digo yo porque me gusta decirlo o es quizás un poco mi idea. No, lo vemos en el mercado todo el tiempo. ¿Cuántas empresas de fabricación de envases hoy tienen 2, 3, 4 y hasta 5 sistemas de impresión distintos? Porque tienen una demanda diversificada. Hoy podemos imprimir un envase flexible en hueco, en flexo. Más allá de que flexo, vamos a decir, está creciendo a pasos agigantados, aproximadamente un 8% a nivel mundial. Es decir, cada vez más print buyers eligen flexografía. La tecnología flexo para poder comprar sus envases y fabricar e imprimir sus envases. Sino que los hago convivir. ¿Qué pasa si yo tengo que fabricar una cantidad chica y después ese cliente exponencialmente crece su producción en el lapso de 12 a 18 o 24 meses y la producción es mucho más grande? Entonces, desarrollé el negocio con impresión digital y luego voy a imprimir hueco o flexo. Por eso nosotros decimos que los envases, los sistemas de impresión, perdón, conviven, no se reemplazan. Hoy en día no se reemplazan, solamente conviven. Y es interesantísimo esto. Obviamente que también tiene que ver con cuestiones de costos, calidad, cantidades, todo esto tiene que ver. Pero digo, eso lo vamos a ver todo en la diplomatura de packaging. Cómo hacer la relación y cómo seleccionar el sistema de impresión adecuado para cada uno de los envases. Bien, nosotros en función a todo esto que yo les contaba y con nuestra génesis de poder atomizar y poder diversificar, polarizar, no atomizar, perdón, polarizar todos los tipos de envases con todos los sistemas de impresión distintos. Porque siempre estamos muy metidos en offset y en flexo. Flexo es muy importante, offset es muy importante, pero también hay un montón de otros sistemas que se utilizan que son mercados muy líquidos. Quizá no tan conocidos, pero son muy líquidos. En la diplomatura de desarrollo de packaging, tenemos la cursada, son los días martes de 19 a 21 horas. La modalidad es a distancia con clases en vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las clases son en vivo, el profe va a estar del otro lado mirándolos y dándoles la clase, por lo cual ustedes le pueden hacer preguntas en tiempo real todo el tiempo. Y esas clases se van a grabar para que cada uno de ustedes, si no puede asistir a la clase o de repente se tuvo que ir antes o tiene algún otro tipo de cuestión, puede ver la clase en nuestra plataforma. Nosotros tenemos una plataforma exclusiva para la educación y desarrollada específicamente para la educación, donde ustedes pueden tener las clases, inclusive van a tener el material colgado de la plataforma. La duración son 36 clases en vivo, 72 horas de clases sincrónicas con modalidad semanal, como habíamos dicho recién, 160 horas de trabajo autónomo supervisado. El trabajo autónomo supervisado es cuando nuestros profes les dan alguna tarea de investigación sobre algún tema que se está cursando para que ustedes puedan tener una mejor dinámica en el aprendizaje. Y 8 horas para desarrollar el trabajo integrador, que es el final, el trabajo final de la diplomatura. Sin este trabajo generado y corregido de forma adecuada, no pueden aprobar la diplomatura, por eso nosotros siempre hacemos mucho énfasis en ese punto. Inclusive muchas veces el trabajo integrador pueden ser temáticas que ustedes estén desarrollando en sus propias empresas o en el propio lugar donde ustedes trabajan para poder generar mejor el trabajo y que les pueda generar un beneficio en la fábrica. Bueno, estos son un poquito los módulos. Tenemos en la parte de desarrollo de packaging, tenemos el módulo 1, que es el envase como protagonista del mercado. Acá se habla del envase como parte activa del mercado de consumo. Acá van a ver lo que es mercado, cómo está segmentado el mercado del packaging, cuáles son los volúmenes, cuáles son las facturaciones, los volúmenes de consumo y demás. En el ámbito nacional y en el ámbito internacional, porque están trazados y muy relacionados. El impacto del packaging en el medio ambiente, acá es cuando hablamos mucho de sustentabilidad, hay mucha carga de sustentabilidad. Y el diseño del packaging, que acá vemos diseño y branding de packaging para poder llegar de forma adecuada a nuestro consumidor. Esto es toda la parte de desarrollo concretamente. Y después tenemos la segunda parte, que es la producción. Acá vemos en el módulo 1 materiales y materias primas para envases. Acá hay muchísimos tipos de materiales, materiales ya conocidos y materiales nuevos. Tecnologías de impresión y terminación en packaging. Este módulo también tiene, la Diplo tiene mucha, mucha carga de información y mucha carga horaria. Son temas muy extensos. Tecnologías de impresión y terminación. No solamente lo que hablamos cuando decimos que hay un sistema de impresión, flex, offset, huecos, seguigrafía y demás. Sino qué procesos hay de terminación. Podemos tener laminaciones, hot y con stamping, relieves, barnices odorizados, barniz texturado, mate, soft touch. Hay un montón de mecanismos. Y después, en el módulo 3, logística de transporte en la industria del packaging. Sumamente importante, sumamente importante para poder bajar nuestros costos y reducir nuestros costos. Siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de logística, hay un montón de tipos de envases. Pero los más críticos son el cartón con ruedas y los envases rígidos. Es donde mayor nivel de incidencia tiene nuestra logística, nuestro costo de logística, que hoy no es menor. Así que, bueno, estos son los módulos. Hay mucha carga de información. Hay muchísimo trabajo dentro de la diplomatura. Por eso siempre les pedimos que, si deciden sumarse, y ojalá sea así, ustedes puedan tener y darse el tiempo para poder hacerlo. Porque requiere de una atención bastante importante. Siempre digo lo mismo. Digo, esto es un proceso de decisión personal, ¿no? Es decir, nos decidimos hacerla, vamos a hacerla. Si no tenemos la decisión, quizás es mejor esperar y no meterse en un proceso que después vaya a quedar a medio camino. Porque hay que estar. Así que, bueno, eso les queríamos mencionar. Consulta la suscripción, capacitate arroba fundación guttenberg.edu.ar. Los voy a estar atendiendo yo directamente. Yo les voy a responder con toda la información que ustedes necesiten. Y ahora les quiero mostrar, yo acá ya terminamos con la exposición. Y ahora les quiero comentar, acá viene lo más importante y lo más interesante. Cuando nosotros iniciamos hace algunos minutos, les dijimos que íbamos a darles un beneficio sumamente importante. Bueno, para todos los que estén presentes en esta charla, tienen que escribir a capacitate arroba fundación guttenberg.edu.ar. Y tienen que poner en el asunto Diplopac. Diplopac. Si ustedes ponen Diplopac, tienen inscripción directa sin abono de matrícula con primera cuota únicamente. Es decir, Diplopac tienen que ponerlo en el asunto. No lo pueden poner en el cuerpo del mail, tienen que estar puesto en el asunto para que nosotros podamos identificarlos rápidamente. Y le hacemos el beneficio de inscripción directa con el abono de la primera cuota sin costo de matrícula. Costo 100% off. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos por estar. Los esperamos. Estamos abiertos a las consultas que nos quieran dejar en el chat o escribirnos directamente a Capacitate. Y estamos para asistirlos y para ayudarlos. Ojalá se sumen. Esperamos contar con ustedes en nuestra casa. Muchas gracias por estar.